hola chicas y chicos como están yo aquí voy terminando de grabar un vídeo para el canal principal que a lo mejor va a salir ese primero y dije bueno ya que estoy aquí tratando voy a aprovechar a hacer otros trasplantes se lo voy a compartir en el canal de blog así que comencemos a de ir a fix me y cosas en la lana miren quiero trasplantar esta haciendo bastante calor porque ustedes no se imaginan ahora que ha sido aquí quiero replantar esa porque no me gusta esa maceta aparte que no me gusta esa maceta siento como que el sustrato se está secando muy rápido por el tipo de maceta y esa plantita no no sé no me gusta la maceta no me gusta para esa planta entonces vamos a dejar que lo mejor para otro vamos a estar usando las macetas que estuvimos haciéndole orificios y donde deje la pala aquí está así que la vamos a pasar para aquí esta preciosura por aquí están unos esquejes de otra no acuerdo cómo se llama esta pero a mí esta plantita como que no no se me quiere dar bueno coloque una de estas también tenía un esqueje un esquejito de eso y me aburrí de estar batallando y la coloque ahí en otra maceta y quien con una otra descante y me hice la que ya no existía la di por perdida no pues está bien bonita porque quizás le gusta mucho el agua es esta y si voy a ver si les dejo el nombre en la pantalla si lo encuentro bien bonita a mí me encanta pero nomás no me quiere o será que no le gusta que yo esté ahí haciéndole muchas piruecas mucho amor no le gusta el amor ay si tenía bastantes raíces y hace poquito lo pasé ahí no sé si se va a ver bien por lo mismo que les digo que a ver qué hora es las doce las dos y media imagínense así que no sé qué tal voy a recortar un poco estas raíces qué tal qué tal me estoy yendo con esta calor porque aunque no lo crean si está caliente y está dando un sol para acá el sol está como que viene se va y así y si del sol acá pero puse la malla porque como aquí te había puesto malla antes pues nomás no la había puesto para estas ocasiones que me tocara trabajar esta hora y si me funcionó porque no me está dando el sol así directo ay qué bonita se ve estoy recibiendo sol filtrado también igual que las suculentas ay qué hermosa es que te merecías una maceta bien hermosa chiquita se acuerdan que les dije que esta maceta iba a ser para una suculenta que fuera muy especial y miren qué creen chicas y chicos se me descargó la cámara como les digo había estado grabando para el otro canal entonces se me olvidó poner la cargada de una vez antes de ponerme a hacer esto y pues se me descargó así es que ahorita les estoy grabando ahí a como pueda trasplantes ahorita a lo mejor vengo otro día a terminar de hacer trasplantes o si no les voy a mostrar ahí de las que hemos trasplantado me encanta como quedó por la cesura vamos a llevar para la invernadera bueno ahora sí hicimos un cambio miren tengo estos pequeños de la nanu entonces creo que se las voy a colocar aquí en esta voy a colocar los dos ahí para ponerlos en el invernadero para que pues darle color a la invernadera porque ahora tengo la planta madre pero ella está adaptada a estar en el exterior recibir la lluvia y todo entonces y yo llenando la maceta entonces este dije pues la voy a reproducir para poner una en el invernadero ay 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 si tienen bastantes raíces ay por ahí trae crecimiento que hermosa pero siento que voy a dejar el desorden en esta mesa porque como que ya siento que empieza a haber lucecita ya del sol y no quiero irme con olor de cabeza así que quizás esta planta a mí me encanta es que todas las travescantes me encantan creo que ya ustedes ya se dieron cuenta de esta terrible adicción por las travescantes me acuerdo que antes yo solo la veía por internet ay disculpen si no están viendo bien es que como les digo estoy grabando aquí improvisado con la con teléfono y yo decía ay yo quisiera tener esa ese color la veía la veía y solo Dios sabía y sin pedirlas llegaron gracias a mi querida amiga blanca ay que bonita que preciosa esta ya se le puede dar riego por ahí tengo otros quejes pero la idea es que crezcan no sé si poner los dos o solo uno están pequeñitos uy pero tiene más raíces que la otra vamos a ponerlos dos que hermoso mira están pequeñitos si les gusta más así ahorita como se ve este por ahí trae un brotecito que no lo había visto uno de ellos esta cosita se mueve porque como que es redonda no tiene abajo como detenerse si les gusta más la toma así como está ahorita me lo hacen saber en los comentarios pues para grabarles así vamos a ver como lo hacemos para que se vea así y si les gusta así como se ha hecho siempre pues también me lo hacen saber porque aquí sus deseos son órdenes me habían dicho que no les gustaba bueno no que no les gustaba tampoco me dijeron hacerlo ay pentes que les gustaba más la introducción con la cancioncita que tenía antes porque pues yo se la había cambiada ya me habían dicho creo que fueron dos o tres que les gustaba más la de antes y dije pues ni modo a cambiarla pues yo para cambiar para darle un estilo diferente a ver pero pues es lo que les guste a ellos porque ellos son los que pasan los que ven el video les empiezo a poner miren quedó bueno miren tengo esta esta ya está en pésimas condiciones los trasplantes estas estas suculentas las voy a dejar suculentas bueno no son suculentas todas las voy a dejar hasta aquí nada más de mancher esta porque ya si como que ya estoy sintiendo que la calor esta maceta siempre me ha gustado pero ya está viejita ya no sirve como que la calor ya me está afectando un poco entonces esta que están así toda feita yo la voy a recortar pero este tallito lo vamos a volver a plantar ¿saben qué? la vamos a poner aquí cosas para darle gusto a esto estaba todo esto lleno de raíces por eso es que ya se le secaba muy rápido el sustrato como les digo estas se nos pusieron todas estas plantas se pusieron a ver muchas raíces estos que recorté de una vez van para acá porque ahorita no tengo yo mucho tiempo para estarlas poniendo a secar me refiero me refiero a que necesito que ya queden trasplantadas antes de que se venga el frío creí que tenía cochinilla porque le he visto algo por ahí pero no se lo voy a poner aquí atrás yo por allá ando perdida no les digo la parte de atrás porque como ahí está ese tallito tallito yo se lo pongo allá atrasito con este viento uy lo llené del sustrato esto con este viento hasta la perlita se come una ahí queda miren precioso muy bien chicas y chicas vamos a dejar los trasplantes hasta aquí porque ya siento mucha mucho calor ay esta cosa entonces este posiblemente como ahorita está muy bien la llovía posiblemente venga mañana a grabarles ahí algunas de las plantitas para que la vean como están para mostrárselas por ahí para agregárselas al video porque como les digo no trasplante mucho porque está muy caliente aún hay muchas plantitas que trasplantar pero lo voy a ir haciendo poco a poco no te tardes mucho Arely porque ese poco a poco no te queda porque si no se viene el frío que es lo que tiene esta plantita así que chicas y chicos nos vemos al ratito cuídense así es como quedaron estas ahí está todavía no le he dado riego porque le coloqué este senencio que este ya necesitaba ya un recorte porque estaba bastante feíto lo que ya se había hecho el tallo muy largo entonces lo recorté y lo puse ahí por eso no le he dado riego por ese recorte porque está muy reciente miren por aquí quedó la travescante anano los esquejes que colocamos ahí están y miren esta que hermosa quedó estos también son esquejes chiquititos y por ahí quedó en su macetita así es que ya están aquí en su casita los he colocado aquí porque pues como les digo las quería para colocarlas aquí en el interior del invernadero miren chicas y chicos como van es que plantamos aquí en el en el conejito si ven la que está sobresaliendo más es la de color verde porque esta como que es más rápido para crecer entonces lo que voy a hacer es recortarle un poco para que vayan al mismo al mismo ritmo de crecimiento para que se vean las otras porque si no pierde forma nada más están creciendo las de color verde que son más rápidos de las otras y pues se están cubriendo a las otras plantitas y como están en donde reciben sol pero resulta que como por la forma de la del conejito de la maceta como que no está llegando el sol a todas como que si llega a esta parte como que la otra no aparte que hay días nublados y todo entonces hay que ir ayudándole para que mantenga esa forma pero así ya pegaron nada más que pues no les está llegando suficiente sol así que la voy a poner donde les dé un poquito más de sol disculpen por el ruido pero es que va pasando el camino a la basura miren recuerdan a esto y esto fue hace poquito porque el día que yo grabé el video el siguiente día se lo subí entonces no es que lo grabé de meses y lo dejé ahí no al siguiente día de que lo grabé lo subí y miren ustedes el cambio de esta plantita esta infloración también miren los pedacitos que le dije que que los iba a colocar así nada más el tronquito y miren cómo va en tan poco tiempo la verdad que sí miren esta otra también está floreciendo estos son unos quejes de la begonia que puse aquí wow ya están echando raíz también sí y miren esta es la que estaba deshidratada no sé si lo recuerdan los pedacitos los primeros que sacamos y miren qué preciosa ya está floreciendo y miren sus hojitas ya se ven muchísimo más alegres aquí tengo otra miren estos fueron los si los que eran nada más el tronquito que les dije que les veía como ahí como señal de que querían brotar nuevamente y que los iba a colocar aquí pues miren cómo están ha sido tan rápido esta plantita de verdad que es de un crecimiento súper súper rápido por ahí las tengo con las coronas que también estuvimos trasplantando en el video reciente del otro canal y por aquí está la otra miren igual miren cómo se ve ya sus hojitas mucho más alegres miren cómo está eso de hermoso miren ay no yo estoy encantada miren qué preciosura qué agradecida después de todo lo que pasó con ella miren ahora ay no me encanta me encanta ese color tan intenso que hace que le dé un color al jardín la verdad que sí hermosísima pero aquí está la otra que la verdad que sí le he notado que ya está mucho más alegre esta también necesito trasplantarla porque esta ya está igual ya tiene las raíces de afuera pero esta sí ya va a querer una maceta más grande y miren para el tiempo del verano el árbol no sé por qué tiró las hojas antes del tiempo y como que eso hizo que el sol escalar un poquito más por ahí está la otra que trasplantamos igual está muy contenta ya en su nueva macetita así es que ahí están esta la voy a le voy a hacer una remodelación bueno no es remodelación pero porque esta ya necesita un cambio extremo miren cómo está de norma pero ya les voy a mostrar en el video qué es lo que voy a hacer con ella porque esta también ya necesita una ayudadita urgente miren quién está aquí anda al sueño por eso anda de coqueto papá qué pasó qué pasó toma agüita ay ya se me subió encima miren cómo está esta preciosa hoy se está floreciendo con todo miren cómo está en estas en estas ya se ven sus hojitas mucho más alegres por aquí está la otra mire qué hermosa me gusta cómo se ve así pequeñita o sea que no esté el gran volumen no sé por qué me ha gustado así pero esto ya no va a tardar en crecer ahí quedaron miren miren cómo va la begonia ya se ve mucho más hermosa está floreciendo estos que ven así que sus hojitas se ven feitas porque estos son los esquejes que le recorté y entonces al principio se ponen sus hojitas bien feitas muchas veces tiran esas hojitas pero es en el proceso de que vayan enraizando esos tallos ya después empiezan a dar nuevas hojitas por aquí lleva una nueva hojita así que eso es un proceso normal es en el proceso de que pues apenas van a echar nuevas raíces esos esquejes pero miren cómo va de hermosa la verdad que sí ya se ve el cambio miren esta es la otra que colocamos aquí para los que vieron el video y los que no lo han visto pues ahí se lo voy pueden ir a ver el canal miren cómo se ve alegre esas hojitas muchas gracias por haberme acompañado los quiero mucho y nos vemos muy pronto en un nuevo video bendiciones y hasta la próxima chau chau